Aquí, sin apenas ruido, sin prisas, sin voces que distorcionen el ritmo creativo, es en este lugar donde Pablo Merchante, despojado de peso, se entrega la pintura. No sé si es algo más circunstancial, no tan elegido al principio, pero una vez aquí, bueno, pues aprovechan las cosas que hay aquí, y una de las cosas que hay es mucha tranquilidad. Físicamente estoy aquí, pero no es una ilusión, realmente la cabeza está en muchos sitios, está trabajando en muchos sitios. Superposición de imágenes, musicalidad geométrica, palabra, símbolos que señalan el camino de cada una de estas propuestas donde el tiempo, el error, lo oculto y lo visible se suceden. Creo que mis obras no son fáciles, no lo pretendo tampoco. Quizás sea la principal búsqueda, que la pintura sea lo que tiene que ser, y que mi trabajo sea lo que tiene que ser. Cada obra es una pequeña pieza dentro del engranaje en cada serie. Me siento un pintor apegado a lo conceptual, a lo narrativo. Quizás necesite una especie de excusa, de concepto, para moverme a hacer las obras, para yo tener claro un poco también cómo se unen unas obras con otras y qué es lo que puede faltar para que se pueda entender el discurso un poco global de lo que estoy diciendo en cada serie. Me gusta resolver desde el color y me gustan también los grandes planos. Entonces quizás esa suma de intereses produzcan obras que tengan un cierto impacto visual. Tengo un gusto por la figuración deconstruida, por no acabar de decir de una forma muy concreta qué es lo que estoy pintando. Este es el último cuadro, la última serie en la que estoy trabajando. Se titula Brand New Nothing Baby. Es como algo así como nada nuevo, nada más, esto es lo que hay. Y la idea, o sea, lo que es el título proviene de una frase de William de Cuny que habla como de una forma un poco irónica creo, por lo menos yo me la llevo a ser terreno, de que la pintura no es más nada que pintura. Y entonces desde esa raíz, desde esas pequeñas palabras que para mí en ese momento me parecen, no sé, bastante importantes, no sé por qué, comienzo a pintar desde la idea esa, desde la idea de que la pintura no es más que pintura. Intento que la estética y la plástica de las obras apoyen un poco el nuevo recorrido conceptual que en ese momento empiezo. Me interesa mucho el proceso, eso sí. Entonces el hecho de mi reflexión ante la propia pintura y ante la obra es donde yo creo que está la parte que tú dices un poco más poética o más reflexiva, más conceptual. ¿La libertad a la hora de expresarte está por encima de todo? De momento sí, de momento sí. No sé qué me voy a encontrar, qué pasará, pero de momento pinto lo que quiero. ¡Suscríbete al canal!